...y cómo viene el resto de la fecha. Por ejemplo, Armenio Platense jugó en el martes. Armenio Platense, martes a las 15 horas. Pelotazo profundo, viene para el 9, la levanta Bonfigli, al área, pica la pelota, quedó bollando, quedó el rebote, al córner, al tiro de esquina que será para Atlanta. Excelente la manera de parar esa pelota complicada, llovida, que le venía a Mancinelli. Dando un saltito, matándola y generando la primera situación de riesgo para el bohemio. Malizzi sale, Galeano deja correr, Díaz Villán para Galeano, Galeano para Díaz, no, prefiere tocar para Mancinelli, recibe Mancinelli, pierde Mancinelli, recupera Gómez, falta precisión en Atlanta, mirala el regalo que le dan a Mancinelli a Díaz, ahora viene Díaz para Serrano, el centro, al área, ¡gol! ¡Bonfigli, gol! ¡Gol de Atlanta! Gol de 9, regalito que aprovecha Emiliano Bonfigli, minuto 9, el 9, para el primero de Atlanta que le gana a la Guayurquiza, 1 a 0. Ataque a fondo de Atlanta aprovechando una desinteligencia, una mala salida. Seija quiso jugar con su compañero González, lo hizo hacia atrás, surtió efecto, dio resultado esa presión de Atlanta y quedó con muchísima libertad. La trayectoria de Portanova. Avanzando Díaz, viene Hugo Díaz, toca y pasa, buena la del 4, se metió cerca del área, lo hizo, lo va a pegar, centro atrás, centro atrás, pelota al área, ¡uh! Casi lo mete en contra Cepeda, la pelota al córner, el tiro de Quina, pero es para agarrarse la cabeza y lamentarlo, Ruso. La pelota larga, tambalea el arco de Cano, Atlanta quiere sacar más diferencia aún, le va a pegar un diestro, la pelota de Serrano, Serradita, primer palo, no fue la pelota adentro. Sí, tanto, gol. Gol, 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 gol. 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 Gol de Atlanta. Algunos lo festejan con Serrano, en el rebote la sacó para Micano de adentro. Gol de Atlanta, gana 2 por 0, 18 minutos, el arte de la pelota quieta, lo maneja este hombre como ninguno, Atlanta arriba sobre el furgón. Sí, a mí no me generó dudas esa jugada. Pelota al arco de Serrano, saque de meta. Desde la banda va a reponer la Guay Urquiza, que pierde 2 por 0, ya pregunto por el entrenador visitante, pero me parece que es buen momento como para ver si entró o no entró. A ver. Fíjate vos, esta pelota como se va cerrando. Al primer palo, pega en la base del palo, y después la saca de adentro. Fíjate vos que había rebotado, después del rebote en el palo, pega en el número 8, en Gómez. Es Gómez en contra. Es Gómez en contra, exactamente. Ahora vamos a tener más chance. Como en casi todos los partidos que hemos visto de Atlanta, vamos a ver, fíjate. Mirá vos, lo toma por sorpresa Gómez, ese rebote en el poste, y después termina, ahí está. Fíjate dónde está el pie izquierdo de Cano, claramente, ¿no? La saca desde adentro de su propio arco, por eso convarió muy bien el árbitro asistente. Sí o sí, al menos descontar, para tener ilusión de algún puntito en Villacrespo. Allí están los grandotes al área, centro de achica. ¡Gol! ¡Gol! No, 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 no. El arquero en mitad de camino, el árbitro que lo invalida. Cobraron mano, offside. Me parece que lo desplazaron al arquero, es lo que está cobrando el árbitro del partido. Falta en ataque contra Aurecochea, a decir Rousseau. Sí, la verdad que no me parece. Y se fueron ya a mover todos, ¿eh? Pietro Bono es el arquero de relevo, Jorge Fernández, Máximo Rodríguez, Isaac Suárez, el de Udi Pérez, Vidal y Garcete. ¡Galeano! ¡Qué pelota de gol, de gol, de gol! El arquero Cano con Bonfigli. Adivinó la intención, qué pelota metió el 10, Rousseau. Pero impresionante la pelota, con qué calidad, con qué simpleza y con qué precisión. Un pase pero quirúrgico. 0-0 gana Atlanta sobre la Guayurquiza, mirá, mirá. Fíjate, con libertad, cómo le marca el pase, es el balón para Bonfigli. Quiere definir al segundo palo, fíjate Bonfigli. Cuando a lo mejor, lo mejor, lo más acertado, claro, uno viendo la jugada. Copa Argentina, ¿no? No, pero de indirecto, digo, con mucha información. Ah, sí, bueno, uy, qué mal salió. Qué mal que salieron, pelota para este. ¡Remate arriba! Le pegaba el 7, Escacerra. El error defensivo fue de Atlanta, el remate fue de Escacerra, el saque de meta para Atlanta. Exceso de confianza, cuando no se puede, muchachos, hacia arriba. Mirá cómo quiere salir, lo hace de manera equivocada. Mirá, inmediatamente... Casi 17, entró con ganas el pelado, ¿eh? Va Suárez, va Suárez, va Suárez, pasó entre dos, pasó entre tres, no pudo con el cuarto, quedó rebote, le queda a Suárez, le va a pegar. Tiene un caño precioso, se metió, es un golazo. ¡Suárez! El arquero ricochea la jugada de la fecha, ruso. No cabe ninguna duda, muy bueno lo de Suárez. ¿Estaba en el banco este muchacho? Sí, había sido titular la última jornada. Mirá vos, la jugada que se mandó en calón, muy bien, ¿eh? Juega sobre la izquierda, haciendo la diagonal, ahí nuevamente la recupera, esa pelota enganchando ante Diaz Villán, y después este remate. Que se desvía, creo, apenas en el jugador de Atlanta, en Silva, que iba desesperadamente al cruce. Ahí está, Bauchet, elude a Diaz Villán y después ese remate. ¡Marichó! Mirá el moreno, Rousseau. Exactamente. Ah, lo vio. Lo que pasa es que se confió que la pelota iba a picar y quedaba más cerca a lo mejor de su cuerpo, y sin embargo no fue así. Sí, pica salen para esta parte de la temporada, el bicho Federico Maracci y Diego Martínez. No pasa nada, muy bien. Galeano como va en busca, cuerpo a cuerpo con Isaac, que se recupera, se levanta rápidamente el livianito el 15. Se retrasó unos metros, y por eso intentó jugarlo todo este segundo tiempo de contraataque como este, a ver. Apunteaba Palizzi la pelota que viene para el recién ingresado al área. ¡Bonfigli! ¡Gol! 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 De Atlanta al 9, todo al 9. En la noche de Villacrespo, 30 minutos, segundo tiempo, el equipo del grandote Siale por Bonfigli. Le saca 3 de diferencia, la guayurquiza. Falló Cano. El arquero adelantado, gana Atlanta 3 a 0. Ahora hay un buen movimiento de Bonfigli, buscando los espacios libres, aprovechando esta pérdida de pelota en la mitad de la cancha. Y un Guzmán que en su primera intervención, en su primera participación, le mete un buen pase, ¿no? A Bonfigli para... Tranquilo, ¿no? Sereno. Camina mucho, pero sí, mucho más tranquilo. Fíjate vos, este es Galeano, ¿no? Palici como siempre. Y aquí en la primera acción de juego había ingresado, hacía minutos, por Manchinelli, levantando la cabeza. Palici que siempre que rebote que hay en la mitad de la cancha, cae en sus pies. Y la habilitación para Guzmán y la floja defensa del arquero Batista. La planta 3 por 0. Pelota para que venga Garcete, Garcete, Garcete enfrente y le pega, se acomoda, se perfila. El remate con Rosca, fuera, córner. Y saque de meta. Dio a Garcete la pelota finalmente. ¿Vos sabés qué estilo de esquina y no se dio cuenta, Stoklas? Ni los jugadores del Hawaii o a lo mejor los equivocados somos nosotros. A ver, vamos a ver la reiteración. ¿Este Garcete? Sí. Claro, pegan el jugador del Hawaii Urquiza. Que aparece por delante del hombre de Atlanta. Muy bien Stoklas, por eso no hay protestas. Final del juego, ganó Atlanta 3 a 0. El equipo de Siale se quiere prender en la pelea grande por el primer ascenso. Sí, señor. Teníamos, como vos dijiste, dos rotas consecutivas en el campeonato. Así que este era el partido para poder levantar y para ponernos firmes en esta última etapa del campeonato. Así que, y no perder la pisada a lo que es el defensor del verano. Bueno, también estuvo, me parece, ¿no? El trámite del partido acorde a lo que ustedes necesitaban. Jugaron entre semana, una cancha que estaba pesada. Y lo resolvieron rápido. Tanto que en el segundo tiempo casi que parecía que habían bajado también el ritmo del partido de ustedes. Sí, sí, anduvimos bien. La verdad que anduvimos bien, creo que, en todas las líneas. Lo trabajamos. Igualmente tuvimos el partido por la Copa antes de este. Y, nada, tuvimos dos o tres días nomás de recuperar y, más que nada, de hablar y de preparar, más que nada, de la cabeza este partido. Así que, por suerte, se dio bien. Gracias, señor. No, gracias a vos. Emiliano Bofili. Zaponi, a quien saludamos, hablaba con el goleador del partido.